Hola, bueno mi nombre es Flor Lucena y hace tiempo participé del curso de la voz consciente de Daniel Luch y fue lo mejor, o sea fue todo lo que necesitaba para integrar no solo conocimientos con respecto a diferentes técnicas para poder realizar cosas nuevas, sino integrar todo lo que es la producción de sonidos y la respiración a ejercicios de todos los días que no necesariamente tienen que ver con la vocalización por ejemplo, integrar conocimientos de respiración con la práctica de yoga cosas que uno puede hacer caminando por la calle o apenas se despierta para tener la voz a tope todo el tiempo, para disfrutar de una salud vocal y en mi caso, lo que más me ayudó es en estar tranquila y en tener la voz funcionando al 100% para poder seguir el ritmo de muchos shows semanales antes del curso yo estaba un poco insegura, no estaba segura con respecto a de cuánta salud yo disponía me sentía un poco desconectada y me devolvió muchas, muchas herramientas para estar conectada con mi instrumento y muchas ganas de seguir estudiando y aprendiendo lo recomiendo para cualquier cantante y gracias Dani por todo te mando un beso grande y bueno, feliz año hola a todos, me llamo Raquel y soy alumna de Daniel Yuc he tenido la ocasión de ser la primera en participar en el curso de voz consciente ha sido un curso maravilloso todos los conceptos que tenía de la voz me encajaron empecé a manejar la voz de otra manera y cambios sorprendentes en mí y en la manera de emitir mi voz lo recomiendo a cualquier persona, no solamente a gente que sea cantante tiene mucho que ver también con las emociones es un curso excepcional, muy bien llevado unos conceptos muy claros y también es práctico con lo cual os animo a todos a que participéis y sin dudarlo yo repetiré gracias Dani un beso a todos chao